¡Alegría! ¡Alegría! ¡Que ruego ya no me gustes mañana cuando llegue! ¡Y con gusto por ahora firma, Daniel, César y Berta! ¡Vámonos, gente, aguanta! Solo te pido cariño que lo guardes en tu picho Solo te pido cariño que lo guardes en tu pecho Y si hagas que no es injusto, que te sirva de recuerdo, en tus vendas y tormentas, porque no hay de golpe de gana. Y si hagas que no es injusto, que te sirva de recuerdo, en tus vendas y tormentas, porque no hay de golpe de gana. Y si algún día el destino, de cruzar en mi camino, no olvides que muy tuve, no queramos verte, pero no hay de golpe de gana. ¡Cuánta luta cae a Mónico! ¡Si por tu rosa, si por tu rosa, si por tu rosa, ¡vámonos, carinita, limita!